La Armada en Nariño, Irra en Rizaralda, Matecaña en Santander, el de Bolón Bolo en Antioquia, Charte en Casanare y la Orquídea en Boyacá son los puentes que se encuentran en la situación más crítica en el país. El total de puentes son 16, tenemos dos puentes con cierre total, el caso del puente de Irra y el puente en la vía Sogamoso-Pajarito, el puente de la Orquídea. Hay unos puentes que están restringidos en carga, tienen límites de hasta 20 toneladas o paso a uno a uno sobre el puente. En su mayor parte son puentes muy antiguos, son puentes en su mayoría metálicos que ya han cumplido la vida útil. Hay otros que colapsan por emergencias como son los de Mocoa, donde ya se están haciendo la construcción de los nuevos puentes, el caso de Mulato. De acuerdo con el director de Linvías, la Armada tiene una longitud de 68 metros y fue construido hace 20 años. En este momento se adelantan las labores de reparación, las cuales esperan que estén listas en máximo tres semanas para que el tránsito vuelva a su normalidad. El puente presentó una oscilación en el tablero hacia la junta que está contra el estribo porque perdió unos apoyos de neopreno. Entonces lo que se hizo fue una decisión inmediata, colocar paleteros para controlar el tránsito de vehículos, solo permitir sobre el puente un vehículo. El rubro para este año en construcción de puentes es de 300 mil millones de pesos, para la rehabilitación de puentes es de 10 mil millones de pesos y para emergencias hay 20 mil millones de pesos.